Oh madre querida, oh madre adorada, que Dios me bendiga allá en Colorado, que Dios te conceda mil años de vida, feliz y venciosa, oh madre querida. Si estás dormida, escúchame tanto, que en todos tus hijos convierte en llanto, tu piel por tus hijos, mi beso implorando, en ti madrecita vivimos pensando. Recibe el cariño de todos tus hijos, que nunca en la vida podrán olvidarte, hoy día de las madres, venimos a darte, tu espuma de las flores, para sancionarte. Si estás escuchando, podrás alegrarte, que todos tus hijos vienen a cantarte, tu nombre es María, y no hay a quedarte, se sienten dichosos al felicitarte. Ahí estás Javier, un saludo, un saludo. Gracias, gracias por los aplausos.